Y tú sabes cuánto te sigo amando Yo pensaba que nuestro amor sería eterno Yo pensé que la separación era algo pasajero Me dolía pensar que tú nunca jamás volverías Y luché por tenerte a mi lado y amarte a mi vida No podía creer que tu amor ya se había terminado Que los días viviendo a mi lado habían fracasado Me decías que otro cariño tenías en mente Que por el corazón tú de mí te habías enamorado Abrázame, una última vez te lo pido Quédeme, que me quema la sangre tu olvido El cariño que tú me brindaste no voy a olvidarlo Y la estrella que Dios me mandó seguirá mi camino Seguiré adelante los años que tengo de vida Abrázame, una última vez te lo pido Abrázame, una última vez te lo pido Quédeme, que me quema la sangre tu olvido Abrázame, una última vez te lo pido Quédeme, que me quema la sangre tu olvido Música Música Gracias por ver el video.